Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes, socios, amigos, invitados. Para mí es un honor el día de hoy presentar a la persona que nos va a dar la presentación de nuestro negocio, de lo que hacemos muchos de nosotros. Y pues primero les quiero pedir que se den un abrazo, porque se están dando un tiempo, pues no nada más para capacitarse, sino un tiempo para ustedes de aprender y de darse algo positivo. Y bueno, tomando en cuenta que ya es noche. Y bueno, pues ahora voy a presentar a la persona que nos va a dar la presentación. Ella es una gran amiga. Nos conocimos hace muchos años en la escuela, en la facultad de la UNAM. Y bueno, pues qué les puedo decir. Ella es ingeniera química, una persona súper comprometida, que siempre está dispuesta a dar, apoyar. Y pues hemos vivido ella y yo muchas cosas juntas, porque bueno, pues la edad nos ha hecho vivir cosas de familia. Y ahora, pues estar en este negocio juntas, para mí es un verdadero placer. Y pues las dejo, sin más decir, las dejo con la ingeniera química, María Elisa Arroyo. Amiga, bienvenida, el micrófono es tuyo. Buenas noches a todos. Aquí un poquito de, una disculpa, porque soy una baby boomer. Esto de la tecnología, pues no, no se me da muy fácil. ¿Dónde dice compartir? Sí, 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 ya, 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 ya. Todo bien, todo bien, todo bien, ahorita sí. Perfecto, ahí va muy bien. Sí, 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 este, bueno. Ya nada más en forma de presentación y ya. Sí, permíteme. Bueno, creo que ya hay. Bueno, creo que ya lo, ay no, perdón. Voy a regresarme. Sí, bueno, creo que ya ahora sí. Por eso les pedía una disculpa anticipada, porque si no, soy muy buena en esto de la tecnología. Todo está perfecto. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches primero. Muchas gracias a todos por estar conectados. Yo sé que ya es noche, pero bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Como dice mi amiga, le agradezco la presentación, es una linda persona. Por ella es mi offline, por ella es la que yo estoy con ustedes en este momento. Bueno, me presento, soy Elisa Arroyo Cervantes. Soy egresada de la Facultad de Química de la UNAM. Tengo, mi familia está conformada por mi esposo, una hija, un hijo, y cuatro nietos, tres ya adolescentes, y un bebé de siete meses. Actualmente, yo tengo siete años de estar jubilada, y yo trabajé durante cuarenta años, diez años para la industria privada, y treinta años para colegio de bachilleros. Alguno de ustedes quizá diga, bueno, si ya está jubilada, pues qué hace aquí, ¿no? Bueno, pues, por esto les voy a platicar un poquito de mi historia, y qué fue lo que, cuáles fueron los motivos por los que yo decidí ingresar a este gran negocio de Usana. Bueno, como ya les platiqué, yo trabajé durante cuarenta años. Cuarenta años se dicen fácil, pero pues no, no son nada fácil, ¿no? Entonces, fueron cuarenta años de donde yo estaba sometida a un estrés muy fuerte, porque cuando yo me jubilé, yo era jefa de departamento, entonces yo tenía a mi cargo treinta y dos personas. Y manejar personal, créanme, no es nada, nada sencillo. Esto de manejo de personal, aunado a los horarios tan extendidos que yo trabajaba, que a veces eran de ocho en la mañana, nueve en la noche, malos hábitos alimenticios, tan malos que tenía, que pues obviamente era, tenía tanto trabajo siempre, que pues nunca comía mis horas, comía lo que podía, donde podía, y lo que podía. Entonces, pues esto originó, obviamente, que mi cuerpo se deterioraba a tal grado que me vi obligada a jubilarme. Y digo, me vi obligada porque yo realmente no tenía planes de jubilarme. Yo no estaba, como he escuchado muchos, muchos de nosotros, de muchos compañeros que están en USANA, que ellos buscaban alternativas. Yo no estaba buscando alternativas ni siquiera de salud, porque ni cuenta, no era ni siquiera consciente del problema tan grave que tenía ya, que ya se me estaba generando de salud. No fue así, sino hasta que llegó un momento en que mi presión arterial se vio tan afectada, pero de tal manera que no lograba controlármela. Y dado a esta situación, el cardiólogo me habló de los riesgos que corría si yo seguía con ese ritmo de vida. En ese momento, cuando él me platicó las consecuencias que pudiera tener si yo no cuidaba mi presión, me asusté tanto que, pues, no tuve más remedio que decidir jubilarme. ¿Y por qué no me quería jubilar? Bueno, primero porque me gustaba lo que hacía. Segundo, porque ganaba muy bien. Y tercero, porque pues tampoco tenía yo planes de jubilarme. En ese momento nunca pensé en una jubilación. No estaba dentro de mis planes siquiera. Y de antemano yo sabía que el jubilarme, ¿qué iba a implicar? Pues que mi sueldo se redujera considerablemente. O sea, todos los que hemos trabajado, cotizado al Issste, sabemos que el Issste tiene un tope salarial. Y que, por supuesto, yo ganara lo que ganaba, pues tenía que ajustarme a ese tope salarial. Y eso era lo que a mí me pesaba mucho. Yo decía, acostumbrado uno a ganar bien, de repente dice, bueno, pues, ¿cómo voy a ganar esto? Entonces, pero, pues, ni modo. Era sí o sí, me jubilaba. Entonces, pues, tomé la difícil decisión de jubilarme. Y fue cuando, este, cinco años después de jubilarme, llegó a mi vida usana, por gloria. Que me, buscando yo alternativas de mejorar mi salud, este, otra amiga me dijo que hablara con ella. Y ella, pues, obviamente me recomendó productos. Yo los tomé, pero también me habló en ese momento de, 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 si yo me interesaba por también tener ingresos extras a mi pensión. De momento, este, cuando ella me lo platicó ese año, pues, no, todavía no estaba muy convencida, aparte de que yo me iba a ir de viaje. Pero al año siguiente, y después de dos convenciones, este, a las cuales asistí, decidí por ingresar porque vi una forma de tener ingresos extras de dinero. Que, pues, si bien la pensión sí me da para vivir, no da para lujos como el viajar, que es lo que a mí me gusta. Y si ustedes, quien se conectó el sábado, pues, vieron, este, a, a, esta, Paula Equigua, Equigua. Y, pues, claro que a todos se nos antoja viajar, ¿no? Y a todos quisiéramos tener dinero para viajar. Bueno, esto, esto fue mis motivos principales por los que yo ingresé a USANA. Una buscando salud y la otra buscando ingresos extras a mi pensión. Y aquí sí quisiera hacerles una anécdota antes de ya pasar a la presentación. Este, fíjense que cuando yo decido jubilarme, ya, cuando ya, como no tenía planeado, estabas yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tantos años de trabajo, se vuelve uno adicto al trabajo, se vuelve uno, este, pues, como que, que no quiere estar sin hacer nada, ¿no? Entonces, este, buscando yo otra, otra alternativa, yo dije, bueno, si me dediqué tantos años a la educación, pues, voy a buscar, ¿no? Voy a buscar dónde emplearme, ¿no? Obviamente en el gobierno, porque no podía, ya estaba jubilada, pero sí en la empresa privada. Y entonces yo dije, bueno, pues, voy a buscar una escuela, este, parte privada. Y yo, sorpresa, que voy, me, este, quise, busqué una universidad, fui a meter mi solicitud. Y cuando ya estaba yo a punto de llenar mi solicitud, la señorita que me estaba atendiendo me dice, disculpe, maestra, ¿cuántos años tiene? Y en ese momento yo tenía 55 y me dice, oiga, disculpe, pero no le puedo dar la solicitud porque la política de la escuela es hasta tantos años de edad, ¿no? Hasta los 50. Y yo ya estaba, ya había cumplido los 55. Entonces, pues, en ese momento, créanme, me sentí muy mal. Me sentí casi, casi ya como que inservible. Y entonces, pues, sí, es así como que uno no piensa en el futuro, pero, de verdad, con USANA llegué a la conclusión de que la salud es prioritario, uno. Y el tener ingresos extras, pues, es un plan B para futuro. En cuanto a ingresos, ingreso de dinero, pues, no está mal. Y esto es lo que a mí me gustó de este gran proyecto. Y, bueno, con esto ya inicio mi presentación, que me estoy alargando demasiado. Bueno, empiezo diciendo que nosotros pertenecemos a una organización, se llama Integral Global Success, que es esta organización, es un gran equipo de trabajo que a mí en lo particular me ha ayudado mucho, me han ayudado mucho los líderes, mi offline, todas las personas que estamos dentro de este equipo a crecer de manera personal, sobre todo, a tener otra visión de la vida y hacer y conocer más a fondo el negocio y el potencial que tiene a futuro. Aquí, en la vida, todas las personas tenemos, nos enfrentamos a tres áreas que tenemos que cuidar, porque si una de ellas está mal, pues las otras están mal, que es el dinero, el tiempo y la salud. Y eso es un poquito lo que me ha pasado a mí. Bueno, ¿qué me ha pasado a mí cuando trabajaba? Pues tenía dinero, pero no tenía tiempo para mi familia y, pues, sobre todo, no tenía salud. Ahora, les voy a hablar un poquito, voy a empezar con el dinero. Bueno, la economía mundial, desde hace ya varios años, yo diría, bueno, no tengo ya mucha noción de cuántos años hace que las ventas, los negocios se hacen por internet. Yo estoy pensando en 20 años, no sé, quizá más, menos, no sé, pero donde la economía, las economías, la forma de hacer negocio cambió, la economía mundial está cambiando. Y sobre todo con la pandemia, esta vino a dar una sacudida a todos los grandes y pequeños negocios de que si no estaban en una plataforma digital, pues simplemente iban a desaparecer. Negocios que no son vistos en internet, negocios que no existen. Y aquí lo vemos un poquito con, con estos, este, estas empresas, Mercado Libre, Facebook, Uber, Nextbit, Airbnb, que obviamente, este, dos de ellos, Uber y Airbnb, con la pandemia, pues si no salíamos, pues obviamente no había, no había, bajaron sus ventas. Pero pues seguramente se iban a recuperar ya pasando esta pandemia. En cambio, otras empresas que no quisieron subirse a la plataforma, a las plataformas digitales, pues vean lo que pasó, que es el caso de Best Buy, que ya desapareció de México, Sears, que las tiendas ya están desapareciendo también. Y aquí vemos, obvio, los que sí se subieron a un, a las ventas en línea. Vean de qué manera crecieron desde el año 2016 para acá. Y sobre todo con la pandemia, ahorita se vio muy fortalecidas. Si ya estaban en, en este, en tendencias muy altas de ventas, ahorita subieron, pero tremendamente. Igual, la comida rápida, pues se hizo más rápida aún, con estas, con estas plataformas digitales. Ahora, ¿cómo ganan dinero las personas normales en el mundo de hoy? Bueno, aquí vamos a hablar de, de dos formas de ganar ingresos, que son los ingresos lineales y los ingresos apalancados. Ahora, este, como en mi caso, que yo trabajé, trabajé, este, di mi dinero, pues por ganar bien. Claro, no era compensado, ¿no? Yo trabajaba, se supone que me pagaban ocho horas, pero yo en realidad trabajaba hasta do, hasta trece horas. Entonces, cuando eres autoempleado, pues das tu tiempo, por que te, tu dinero, ¿no? Porque te paguen. Igual, para los autoempleados, aquellos, este, personas que deciden poner un negocio, como un consultorio, una, un restaurancito, una pintorería, etcétera, pues ellos también, este, dan, si ellos no están, pues por supuesto, si ellos cierran, pues por supuesto que no ganan. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre los ingresos apalancados? Bueno, no sé, aquí está, por ejemplo, los influencers en redes sociales que hacen videos y que con un video, pues lo, este, lo están recibiendo entradas porque el video se ve, se hace viral y pues por supuesto que están recibiendo regalías, ¿no? O también una persona que es un, los cantantes que de repente componen una canción, pues la componen una vez y siguen recibiendo regalías por años. Ahora, pasemos a lo que es el tiempo. El tiempo, pues es algo que muchos debiéramos valorar, pero en mi caso, pues tampoco lo valoraba porque realmente no tenía tiempo para disfrutar a mi familia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos realmente todos? Pues todos tenemos 24 horas. Pero ahora, ¿cómo distribuimos esas horas? Se supone que en promedio una persona que va a durar 80 años de vida tendría 30 mil días durante esos 80 años. Pero ahora, ¿cuál sería lo ideal de distribuir esas horas, esas 24 horas que tenemos? Pues sería 8 horas de trabajo, que en mi caso, por supuesto que no eran 8, 8 horas para dormir, que tampoco dormía, dormía entre 5, entre 4 o 5 horas diarias, tiempo con la familia, tiempo para comer, estar con los amigos y tiempo para hacer ejercicio, ¿no? O sea, que serían las otras 8 horas. Eso sería la manera ideal de distribuir el tiempo. Pero, pues, normalmente eso no sucede. Ahora, este, este término que a mí me causó mucho revuelo porque dije, este, ¿cómo yo no me di cuenta antes de esto, no? El apalancamiento. Fíjense, este ejemplo, pues, se adapta muy bien a mí, que yo trabajaba más horas, pero bueno, yo sola trabajé, se supone 50 horas a la semana. Por 50 semanas, por 40 años, que fueron los que yo trabajé en total, yo tuve que haber trabajado 100 mil horas. Pero ahora, con un equipo de trabajo, que esto es la maravilla, y que yo cuando lo vi, pues, sí, me di una sacudida muy fuerte porque dije, ah, caramba, esto sí que me pegó a mí duro, ¿no? Porque yo dije, si yo hubiera entrado a un negocio de este tipo o con un equipo de 50 personas, yo y 49 más, trabajando 10 horas a la semana, por 50 semanas, por 4 años, fue lo mismo que trabajar 40. Imagínense cuando yo veo esto, pues, el choque emocional que me pegó, cómo me pegó, ¿no? Y ahondando un poquito más en esto de los ingresos lineales y los ingresos residuales, fíjense, este ejemplo, pues, lo pongo, está perfecto para mí. Yo fui empleada durante 40 años. Pues, obviamente, yo ingresé al colegio de bachilleros siendo profesora de química, pero, pues, fui subiendo, fui subiendo, fui subiendo, hasta llegar a puestos directivos. Y entonces, ¿qué pasó? Me jubilé, dejé de trabajar, y, pues, como ya les platicaba, hay un tope salarial, ¿a dónde se vino mi ingreso? Pues, a ganar un 30% de lo que yo ganaba. Imagínense si yo quería jubilarme. Por supuesto que no. Pero, ahí, perdón. Aquí vemos, con los, este, en comparación, estos son los ingresos residuales, la línea, la línea gris. Y eso fue lo que a mí me pasó, que mis ingresos se fueron a pique. Y ahora veamos los ingresos residuales. O sea, que es este negocio que estamos todos, los que estamos en este momento aquí. Al principio, pues, se gana poco, se gana poco, pero si uno se dedica, le dedicas tiempo, constancia, se ajusta a, se, se ajusta a las indicaciones que nos dan los líderes, este, siguiendo el sistema, pues, por supuesto que vamos a ir ganando, vamos a ir ganando, quizá al principio muy pocos dólares, muy pocos dólares, pero, pues, vamos subiendo, vamos subiendo, y esto lo vemos ya con nuestros líderes, que ya, ellos ya tienen un, una, un ingreso ya más, este, constante, digan, por decirlo así, y vean, hasta, cómo crece de manera exponencial, pero lo maravilloso de esto es que, cómo si uno deja de trabajar, cómo uno sigue, 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 sigue recibiendo, aquí ya disfrutan la libertad, cuando ya uno tiene una, una estabilidad económica, cuando ya trabajó mucho, que es el caso de nuestro líder, Luis Ángel, este, Juan Luis, los Juan Luises, etcétera, pues, ya tienen ingresos, muy considerables, que ya, ellos ya pueden disfrutar de, una libertad financiera, esto ocurre, cuando, estamos en este negocio, y lo hacemos de manera profesional, bueno, ahora les hablaré de la salud, que aquí, pues, obviamente, yo, cuando estaba trabajando, no tenía salud, por supuesto que no, y, aquí, claro, aquí, vemos, que, el 54% de las personas, no tenemos conciencia, de la importancia de la salud, fíjense, un 35% no atiende su salud, pues, yo, estaba aquí, no, o sea, no, no me cuidaba para nada, no, no pensaba, que mi cuerpo algún día, me iba a cobrar la factura, no, este, de estos 54, 35, no la cuidan para nada, 19, ya empiezan, pues, obviamente, cuando se enferman, este, van al médico, etcétera, del lado izquierdo, el 46% ya es más consciente de su salud, entonces, aquí, el 36% ya, ya trata de comer saludablemente, ya cuida su peso, sus niveles de estrés, y, solo un 10% ya está totalmente comprometido con la salud, yo, en este momento, aquí me encuentro ya, ahora sí, me tomo todo lo de Usana, pero todo es todo, mi pedido automático, es para mí, para mi cuerpo, bueno, este, viendo esto, y al platiqué, por supuesto, que el negocio, en el que estamos, es un negocio, de gran alcance, ¿por qué? porque pues la salud es una tendencia, la salud ahorita ya son parte del dominio público, y lo vimos ahorita, sobre todo con la pandemia, ya venía, este, la gente preocupándose un poco más por, por estar saludable, pero la pandemia vino prácticamente a dar el boom, de la importancia de cuidarse, ya vimos que muchas de las personas que se enfermaron de COVID, fue por tener malos hábitos alimenticios, por tener sobrepeso, hipertensas, diabéticos, etcétera, entonces, vean aquí ya, en, en las revistas, en muchas revistas, ya se manejan, pues programas de nutrición, este, para hacer ejercicios, este, para, incluso para el problema de la salud mental, que es tan importante, y, y por supuesto, vean acá, en Time, el vitaminarse, ya la gente ahora se está volteando a ver, en, en vitaminarse. Esto, esta tendencia de, que, que, que va por lo de la salud, y que, en nuestro negocio, sea un negocio, móvil, que podemos llevar a cualquier lugar, y que es, una, la salud es una tendencia ya trillonaria, pues, hace de nuestro, negocio, tiene un verdadero potencial, para, eh, tener ingresos, y, además, contamos con una plataforma de e-commerce, eh, que tiene, la plataforma de USANA, tiene todo, es una plataforma, que nosotros, nada más es entrar, y ahí tiene todo, este, para hacer compras, para, para, este, inscribir, eh, preguntas a los científicos, etcétera, etcétera, conocer todo lo que queramos saber de los productos, todo lo tenemos en esta plataforma. Y bueno, aquí, ¿por qué USANA? ¿Qué fue lo que más me gustó de USANA? Bueno, primero, pues, su visión de crear la familia más saludable de la tierra. Creo que eso, este, es algo, que, a mí me tiene, muy enamorada de esta gran compañía, sobre todo, del doctor Wenz, que es la calidad de persona que es. esta compañía, está ya a punto de cumplir 30 años, o sea que, eso, pues, es una garantía de que no es una compañía cualquiera, que tenga instalaciones certificadas por la FDA en Estados Unidos, que tenga ventas, eh, trillonarias, y, y que esté en más de 24 mercados ya, pues, eso hace que a cualquiera le dé mucha confianza. Y por si eso fuera poco, el, eh, otros, otra cosa que nos avala, de verdad, enormemente, es que, más de 5 mil atletas, lo elijan, como, elijan los productos de USANA para suplementarse. Y esto lo vimos mucho, pues, ahora en las olimpiadas, ¿no? Este, de que, cuántos, este, atletas olímpicos, este, consumen USANA. Otra cosa para mí valiosísima fue el saber de todas estas universidades, que todas estas, 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 este, universidades, institutos, laboratorios, etcétera, que, eh, certifican la calidad de los, de los productos de USANA, y el que USANA ya tenga varios premios en su haber, pues, por supuesto que nos da un naval más que importantísimo. algo que también a mí me dejó, muy satisfecha y de, de que me convenciera totalmente de consumir los productos fue que estuvieran en el PLM. El PLM, por si hay alguien que no haya escuchado algo, una plática de estos, es un diccionario que utilizan los, los médicos para recetar cualquier producto y saber, saber que si están en el PLM es que tienen una calidad farmacéutica y que, eh, lo que dice la etiqueta, eso es lo que contiene el producto. Entonces esto definitivamente a mí, pues me, me dio muchísima seguridad. Ahora pasaré a hablarles un poquito de algunos productos, no son todos, porque, pues definitivamente USANA tiene ya muchos productos, pero bueno, iniciar, sería iniciar con este Vita Daily, que es un, un suplemento de, que tiene vitaminas y minerales, no tiene antioxidantes, pero es, este es recomendado para las personas que nunca se han suplementado y que apenas quieren empezar a suplementarse. Tiene, este, la calidad que tienes, es igual a los essentials, pero, eh, lo que no tienes antioxidantes, pero para las personas que empiezan, creo que es una buena alternativa para iniciar por algo. Las, los essentials son el producto estrella de USANA, que son una, un frasco con, eh, vitaminas y otro frasco con minerales. Este producto, es, ha recibido, eh, diferentes premios por la calidad del producto. Asimismo, para los pequeños del hogar, pues, tenemos los, el Biomega Junior, que es, este, eh, parecido al, al Omega de, al Biomega, pero, pues, esto para los pequeños, y los, sus animales, que también tienen, pues, vitaminas, para los pequeños. ay, perdón, es que, 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 ay, no sé por qué, ahora no quiere cambiar, ay, ay, ahí está, ay, bueno, el, eh, pasemos a los, al, al Nutrimil, es a los macronutrientes, los macronutrientes, dentro de los macronutrientes, macronutrientes, eh, los, eh, los, el Nutrimil, es un producto, una bebida, que tiene, todo lo que el cuerpo necesita, pues, para nutrirse. Vean, si yo hubiera conocido esto, pues, esto si me lo hubiera tomado, y pues, no tendría tantos problemas ahora. Que, que los cuales tienen 15 gramos de proteína, y tienen bajo índice glicémico, lo que hace que hasta los, las personas diabéticas puedan, este, tomarlos. Tenemos sabor chocolate, vainilla, y fresa. Y para aquellos que desean, eh, este, conseguir, eh, otros objetivos, como es la gente que hace deporte, pues, el, consumir más proteína, las personas que tienen problemas de, de estreñimiento, etcétera, pues, está la fibra. Los problemas, la gente que desea desintoxicarse, está el reset, que es un programa de cinco días, donde durante cinco días, tomamos las malteadas. Y con esto, pues, logramos desintoxicar al organismo, que es muy sano hacerlo dos veces, por lo menos al año. Esta bebida, este es un, el Rep3, es una bebida energética, maravillosa, que, es, es natural totalmente, una mezcla de té verde, ginseng coreano, y rhodiola rosa. Este tiene, este, este, no tiene, eh, saborizantes, endulzantes, ni colorantes artificiales, aparte, nos da mucha energía, sin ningún problema, de que tuviéramos taquicardia, algo por el estilo. Yo que tengo, esos problemas de presión, yo sí los, lo consumo, con frecuencia, y no me pasa, absolutamente nada. Tenemos la línea de la, cuidado de la piel, CELAVIP, la línea CELAVIP, que tiene cremas, para diferentes tipos de piel, como es la piel mix, está la piel, este, la piel, este, delicada, o seca, tenemos dentro de estos productos, tenemos las, la crema de día, la crema de noche, las espumas limpiadoras, la crema limpiadora, la de ojos, mascarillas, el suero, que es una maravilla, etcétera. la línea, la línea, este, se sumó ya, otro producto, más al, al CELAVIP, que es, una, unas cremas, que son maravillosas, que si no las han usado, les sugiero que las usen, que es la, la de Osana, también, de la línea CELAVIP, pero, las brightening, estas, estas cremas, lo que hacen es, homogenizar más, el tono de la piel, sobre todo, las personas que ya somos adultas, pues, tendemos a que nos salgan manchitas, etcétera, y pues ya, este, estas, estas cremas, nos ayudan muchísimo, créanme, que se siente la piel, deliciosa, este, así es que se la recomiendo mucho, bueno, no podía faltar la línea, pues, para el cuidado de nuestro cuerpo, que es el, nuestro cuerpo, y nuestro, y nuestro cabello, que es el shampoo, el acondicionador, el gel para la, para lavarnos el cuerpo, la crema de manos, y la crema, reafirmante, para todo el cuerpo, y por último, y no menos importante, por supuesto, están, la, para el cuidado de la boca, créanme que yo, antes de Usana, jamás, en mi vida, había escuchado, que hubiera, este, que hubiera, este, probióticos, para la boca, jamás, sabía de los probióticos, este, para el, para el estómago, pero no, de los probióticos, para la boca, para mí, esto fue muy novedoso, pero, igual, ya los uso, y son maravillosos, aquí, el cuidado de la boca, es muy importante, porque, todo lo que entra, en nuestro cuerpo, entra por la boca, la pasta dental, también es una maravilla, este, está libre de flúor, y, este, deja nuestros blancos, nuestros, dientes muy limpios, y es, nos ayuda, el hecho de que no tenga, flúor, por supuesto, que no lastima nuestros dientes, y ayuda mucho, a las encías, es una maravilla, esta crema, sobre todo, esta pasta, sobre todo, para los niños, a mis nietos, les fascina, esta pasta, bueno, pero ahora, sí, este, cómo ser parte, de nosotros, bueno, pues aquí, este, aquí, vemos, que todo negocio, requiere de una inversión inicial, esto es, este, una inversión, en este caso, de seis mil pesos, que créanme, no es nada, para, hacer un negocio, mi hijo, está, está, por poner un negocio, de cerveza artesanal, llevamos, hasta el momento, llevamos, digo, porque lo estamos ayudando, llevamos 150 mil pesos, y todavía no podemos arrancar, o sea, vean lo que implica, un negocio, no, porque ya tenemos el equipo, ya tenemos el lugar, este, pero, nos falta la materia prima, y nos faltan los permisos, y nos faltan muchísimas cosas, o sea, no es fácil, poner un negocio, ahora, este, todo negocio, requiere de un consumo mensual, esto es, pues, en un negocio, sería la renta, sería pagar empleados, etcétera, aquí en Usana, pues, son, desde tres mil pesos, este, que realmente, es muy poquito, pero además, miren, nosotros, normalmente, pues, ya está mucha gente, suplementándose, tenemos que comer, o desayunar, cenar, etcétera, nos bañamos, tenemos que ocupar jabón, shampoo, este, nos usamos cremas, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues, simplemente, redireccionar nuestros gastos, en lugar de comprar, este, en el súper, pues, podríamos comprar, esto, en la, en nuestra tienda, y así, vean, este, aquí, sería, tener las vitaminas, nuestros suplementos, para alimentarnos, para desayunar, para cenar, nuestro shampoo, nuestro, y nuestras cremas. Ahora, ¿cuál sería el potencial, que, que tendríamos, en este negocio, si es que decidimos entrar? Bueno, pues, este, más o menos, en seis, en doce meses, podrías estar ganando, diez mil pesos mensuales, eso, eso suena muy bien, pero, siempre y cuando, hagamos el negocio, de manera profesional, con constancia, y, haciendo caso, a nuestros, offline, años. Escucha, escucha, potencial, este, bueno, aquí, las, el potencial, que pudiéramos obtener, las ganancias, pudieran ser, de ciento ochenta mil, pesos mensuales, eso, pues, obviamente, es, es, con el trabajo constante, y, por supuesto, que no es, ni el primero, ni el segundo año, ni el tercero, o sea, estamos hablando, que es un, debe ser un trabajo, de, constante, durante varios años, pero, esto sería el potencial, que pudiéramos llegar a ganar, en estos, en este negocio, y ahora, ¿qué nos ofrece, Susana? Bueno, pues, un estilo de vida, es, ser saludable, y vivir libre, y ahora, bueno, ¿cómo, cómo decides tú, qué, qué decides tú, de este negocio, qué te pareció, ser un cliente, nada más, que te llamaron la atención, los productos, y digas, bueno, este, voy a, voy a, consumirlos, ser una persona, B, que te interesan los productos, te gustó también el negocio, pero, tienes tus dudas, bueno, muchas personas, cuando les platicamos del negocio, dicen, sí, pero, este, pues, yo, no me alcanza, el dinero no me alcanza, para, para, para invertir, este, y, pues, decimos que son como, son justificaciones, que a veces, no tienen fundamento, ¿por qué? Porque si, de repente, este, no queremos gastar en suplementarnos, pero, si somos capaces, de, de decir, el fin de semana, voy a ir a un bar, voy a un restaurante, y, y fácilmente, se gasta uno, mil setecientos pesos, entonces, simplemente, es como, qué es lo que, cuáles son las prioridades, ¿no? Dar prioridades. Otra es, eh, dice, no, es que es mucho dinero, es mucho dinero, pero, ¿qué pasa si, sale el último, iPhone, y dices, sale el dinero, porque sale, y lo compras? Otro pretexto, a veces, es, no tengo tiempo, ni para ir al gimnasio, pero, si, tienes tiempo, para ver, series, te pasas hasta dos, tres horas, viendo series, entonces, son, es más bien, una justificación, de no quería, de no querer hacer algo, diferente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus prioridades, que definirán tu vida, y sobre todo, ¿cómo te ves en cinco, en diez, en quince años? Si eres una persona, que este, este, proyecto, te gustó, y, sientes que sí, estás dispuesto, a, a trabajar, pues, bienvenido, y, pues, en acción, y vamos a comenzar. Y me quedo con esta frase, de que, ¿en quién te vas a comenzar? ¿Convertir con Usana? Muchas gracias, y buenas noches. Pues, muchas gracias, amiga querida, por la presentación, y, pues, sí, los dejamos con la pregunta, a los que todavía no han tomado la decisión, ¿qué quieren hacer con su tiempo? Y, pues, con su futuro, como tú nos lo has hecho ver, que el futuro sí llega, y este, y a veces llega más pronto, todo lo que uno quiere, ¿no? Pero sí llega. Entonces, creo que es, este es el momento de tomar decisiones, que pueden ser muy importantes para ahorita, y para lo que viene. Y, bueno, pues, les agradecemos muchísimo, a todos los que estuvieron presentes, y les recordamos que, pues, estamos en un sistema.